¿Qué tal mi gentita de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Y pues hoy les traigo un minijuego Que ya no está ahorita mismo en League of Legends Me estoy hablando del One for All Pero en su momento lo jugamos muchísimo Y salieron partidas súper divertidas Así que yo aquí les traigo un video Por favor no se olviden de dejarme su like y su comentario Para poder seguir creciendo en la comunidad de YouTube ¿Qué se me ofrece? Y pues nada más que decir muchachos Les dejo con el video, espero que les guste ¿Ya te vas? No, bro Pero hay que hacer el Success Squad Challenge Viene irse antes que pase eso Skogmouse, Sion Zilean Está Kale, está Zilean, está Trindamere Voy Zilean, voy Soporte No, tú no vas Zilean Yo voy Soporte, voy Soporte Soporte, 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 Sion Y punto y se acabó Soporte, 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 Soporte Y si va, mira, mira Está el One for All ¿Y si vamos todos, Sion? ¿Hay One for All? No me digas eso Hay que hacerlo, men Sí, sí se descuade Full Sion Y así revivimos todos No sabía que había One for All ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! Fianz Vicer ¿Si va a ser Soporte? Fianz Fianz ¿Si va a ser Soporte? for all comenta V ét Creates ¿Vamos? y j ¿Qué va a ser Soporte? Pasilla poderosa, pasilla poderosa Dale, dale, let's go, let's go Let's go, let's go Oh, no te pasó nada, compañero Ahora es mi turno, yo me sacrifico Va ¡Oh! ¡No! Pero ¿por qué sales de la bush? No, no creí que iba a aparecer tan rápido, men Pues sí ¡Buena, buena, buena! Ayúdenme, ayúdenme ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ush! Esa, esa malla, esa malla es la mejor Hola ¿Me morí en vano? ¡Fuera! ¡A la madre! ¡Sí, son todos! Miren, ya no morimos Tres Uno, dos Pero yo no quiero morir ¡Oh my god! Yo no quiero morir, güey ¡Voy, Fallen, voy, Fallen! ¡Madrazos, madrazos! ¡Voy en la perra! ¡Hala, shit! ¿Nadie trajo smite? ¡No! ¡Nadie trajo smite! Espérate que tengamos nivel 6 y esa luz van a ser explosión ¡Van a ser popó, men! ¡Van a ser popó! Le vamos a destrozar No, 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 quédate, 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 quédate ¡Mira, esa luz no tiene nada! Mira, ¿ulteo ya? No, 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 espérate, espérate ¡Entra, entra, 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 entra! Vale, let's go, let's go ¡Eh, acá se es dragón! ¡Ellas no tienen! ¡No, hombre! ¡Eh, estamos de vuelta! ¡Para robarnos el objetivo, bro! ¡Eh, qué les volteo! ¿Quién tiene ulti? ¡No, hay que ser ese dragón! ¡Es de montaña, men! ¡Nos ayuda porque somos tanques! ¡Mucha vida! ¡Habla por ti! ¡Nosotros no somos tanques! Men, Sion igual acumula mucha, mucha vida ¡Para allá, padre! ¡Para allá, padre! ¡Para allá, padre! ¡Que te ayudo, padre! ¡Para allá, padre! ¡Para allá, padre! ¡Para allá, padre! ¡What the fuck, men! ¡A la brega! ¡A la brega! ¡A la brega! ¡Por qué! ¡Que me da tiempo de baquear! ¡Por favor, hagan tiempo! ¡Qué voz! Escúchame, qué voz ¡La ulti se para con la R! ¡Para tiempo, men! ¡Para la ulti se puede parar! Pero está seguro que las Luz no son counter, men ¡No, men! Obviamente Pero es que te tiras hasta... Mira, llegaste acá Acá moriste ¡What the fuck! ¡Men! ¡Ya esperaba! ¡Ya esperaba! ¡Qué darme! ¡Chocarte la torre, pues! ¡Buena, Miguel! ¡Tienes mucho daño! ¡Mucho, mucho! ¡Mira esto, mira esto! ¡Oh! ¡Let's go! Y si en vez de ir uno por uno Mejor vamos todos y las matamos Somos el desmado suicida A ver, después de todo De David Vale, todos se acaban, men Todos se acaban en posición, weón Miguel, no gastes tu ulti, pendejo Todos se acaban en posición, men Así, así Los cuatro Los cinco Los cinco Vale, hay que esperar a los demás Hay que esperar a los demás ¡Ya está! ¡Ya estamos! Mira, acá en posición, men En posición En posición Acá, acá ¡Weón! ¡Pero esperen! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Bro! ¡El esminsk! ¡El esminsk! ¡El esminsk, weón! ¡Buena, buena! ¡Tengo miedo! ¡Tamare, weón! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Oh my God! Ya me morí ¡Bro! Nos salió muy mal Es que no se pusieron en fila, men. No se pusieron en fila. ¿Pero qué, güey? Es que puedes explotar el escudo antes de tiempo. ¿Quién es tu ulti? Nosotros, nosotros. Team Pro, Team Pro. ¿Qué? Esa look no hace nada. La locura es dita, güey. Espérame a mí, espérame a mí. Yo tengo ulti dentro de... 30 segundos. Yo en 15, en 15. Otra vez en fila, güey, en posición. Men, más cerca porque si no la ulti se va a acabar el rango de la ulti. Lo que tienes que hacer es ultiar y si no pegamos con nadie, pegamos con la torre y destruimos la zona. Sí, 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 sí. Ya, pero... Pero acá en fila, men, en fila. Como los Vengadores, men. Mira, ya lo ulti. Ok, ya estoy acá. Ok, batea, batea. Voy, voy, voy. Espérate, espérate, espérense. No, pero en fila, güey, como los Vengadores. Como los Vengadores, güey. Así como los Vengadores. Ven, como los Vengadores. Bailea, bailea. No, pero no, gracias. Ok, dejamos solito. Bueno, ya pasó. Oh my God. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Si quiere escapar, güey. Está pendeja, está pendeja. Dame existencia, dame existencia. No. Vamos a la fuente, güey. Marí a la fuente. ¿Y cuánto tiene en ulti? ¿Y cuánto tiene en ulti? En 40, en 40. Yo tengo en 4. Yo me voy a la fuente, güey. Yo me voy a la fuente. Matemos esta Lux, matemos esta Lux. Sí, sí, sí. Vamos allá. Ahí, ahí, ahí. Yo, yo tanqueo, yo tanqueo la fuente. Yo tanqueo, yo tanqueo. Let's go. We win. Let's go, güey. ¿Está en el varón? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, bueno, vamos. ¿Y lo quieres que hiciste? Pobrecitas, ¿no? No. Hay que ir y darles muchas kills, man. Porque ya, literal, o si no se van a reír. Dale, voy a trollear, güey, voy a trollear. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Igual, igual tengo que comprar. Let's go, let's go. Estoy trolleando a mi equipo. Sí. Oh. Oh, casi. Lo que tanqueo. Lo que tanqueo, güey. Ay, pobrecitas, literal. Ellas están así, tipo, a huevo, niña. Se puede ganar. Ajá. Se puede, se puede, dice. Es una idiota. Escuchen. Hacemos ese dragón ancestral. Las ultiamos, así, ultiamos juntos y a ver qué sucede. Pero nada más, nada más el daño de nuestra ulti y nos vamos. Let's go. Pero espera que yo salga, espera que yo salga, men. Veinte segundos, por favor. Por favor, veinte segundos. ¡Es cierto! Venga, venga, venga. ¡Pero espérame! ¡Pero muéranse, muéranse, muéranse. No intentes matar a alguien, güey. No, no los maten, no los maten, no los maten, no los maten, güey. No, no, no. No, 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 no. ¡Corramos, corramos! Vale, dale, cuidemos el ancestral. Dale. Agarro yo, vaya. Eh, no, no. No, hay que esperar, hay que esperar. Míralo, míralo, ya. Ahora sí me tengo que esperar a mí. 30 segundos. ¡A la Lux Tanque, la Lux Tanque! No, ahora toca esperarlos para ustedes, para hacernos el dragón. No, casi. No, creo que ya están naciendo el dragón. ¡Ya están naciendo el dragón! ¡Pero usted se estaba ahí, miren! ¡Qué impensiles, Sten! ¡Pero usted se estaba en el dragón, men! ¡Oh, maldita vieja estúpida! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Un millón de maestría. Practicar 2G, güeyón. Practiquemos 2G, arco rico. Mira cómo 2G. ¡Let's go! ¡Qué rico! ¡Let's go! ¡Más tan ca... ¡Oh, no! ¡No! ¡Let's go! Lo quedó 2G, güeyón. ¡Eh, vale! ¡El vale nada pendejo, bro! ¡No, vale! ¡Fale, no! ¡No! ¡No! ¡Falen! ¡Al menos hazlo que te maten! ¡Oh, el Fallen, güeyón! ¡Te maten, no sea como cualquier zombie! ¡Falen, güeyón! ¡Dios, nuestra oportunidad! ¡No! ¡Sí, Fallen, ¿cuál? ¡Ay, Fallen, pendejo! ¡Pendejo! ¡Oh, my God! ¡Pendejo! ¡Al menos debiese esperarnos a todos! ¡Güeyón! ¡Si no era hoy, no era nunca, men! ¡Esto ya fue! ¡Men! ¡Escuadrón suicida fracasó, güeyón! ¡Le hable, no era nunca! ¡Escuadrón! ¡Escuadrón! ¡Vean, güeyón! ¡Escuadrón! 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 Gracias por ver el video.